Música Descubramos que canciones nos traen en esta noche Los estudiantes y las estudiantes del noveno grado Recibamosles con un fuerte aplauso Música Y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron mal de amores Amé mi corazón como la tía Música Y es que la ciencia no funciona Solo tu beso vida mía Ay, negra, mira, búscate un caliente Que inyectame tu amor como insulina Que dame vitamina de cariño Que me ha subido la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Y no lo quitan las mirinas No, ni suero por mi decisión Que es un amor que contamina Ay, me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Te miro y no me miras Ay, me sube la bilirubina Y no lo quitan las mirinas No, ni suero por mi decisión Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirubina ¡Epa! ¡Epa! ¡Epa!